La Federación Nacional Campesina, FNC, decidió adoptar una lucha más ofensiva en la conquista de la tierra, una de las pautas para la consecución de una reforma agraria en Paraguay. En el Congreso 26 de la FNC, celebrado en el centro de Asunción, donde participaron cientos de labriegos, se estableció además que seguirán defendiendo los asentamientos campesinos y la instauración de la producción nacional. Según el secretario general adjunto de la FNC, Marcial Gómez, han logrado conseguir una vasta extensión de tierra. Nosotros tenemos experiencia de conquista de más de 300 mil hectáreas de tierra, gracias a la organización, la lucha y la ocupación de tierra. La FNC también busca defender la producción nacional para revertir la situación de importación de alimentos básicos existentes en Paraguay. En este momento en nuestro país estamos importando productos de alimentos básicos, más del 50% del total que se consume en nuestro país desde afuera. Y eso significa pérdida de nuestra soberanía y cada vez más se van reduciendo los rubros de consumo nacional. Paraguay es el país suramericano con mayor porcentaje de población campesina, que representa el 35% del total, lo que equivale a 2,5 millones de personas.